¡Oh, el mar ahora tan misterioso y lejano como el amor que no encontré! Las nubes llorosas dejan caer un velo de melancolía transparente y el vagando como un fantasma sobre la orilla del pasado. Al mar, a la isla perdida, al hombre descalzo que sueña en verso, a las violetas encantadas que sobrevuelan el rojo atardecer. A la niña que fui y que guarda el aroma poético de su belleza. ¿Cómo olvidar la espumosa alegría de aquel tiempo si después ya no le volví a ver? ¿Cómo quisiera ser barca de sueños y navegar a la aurora de la vida cuando el azul del alma era apenas un suspiro? ¡Oh, el mar ahora tan misterioso y lejano como el amor que no encontré! Las nubes llorosas dejan caer un velo de melancolía transparente y el vagando como un fantasma sobre la orilla del pasado. Tengo sed de su silencio y de la paz de aquel sol que caía como promesa de oro sobre nuestros ojos de niños. Las caracolas rumorean el gran olvido mientras vuelo al ayer con las alas cuajadas de poesía. Al mar, a la isla perdida, al hombre descalzo que sueña en verso, a las violetas encantadas que sobrevuelan el rojo atardecer. A la niña que fui y que guarda el aroma poético de su belleza. ¿Cómo olvidar la alegría espumosa de aquel tiempo si después ya no le volví a ver? ¿Cómo quisiera ser barca de sueños y navegar a la aurora de la vida cuando el azul del alma era apenas un suspiro? Las nubes llorosas dejan caer un velo de melancolía transparente y el vagando como un fantasma sobre la orilla del pasado. Al hombre descalzo que sueña en verso, a las violetas encantadas que sobrevuelan el rojo atardecer. ¡Oh, el mar ahora tan misterioso y lejano como el amor que no encontré! Poema al mar, la isla perdida, Yolanda García Vázquez, marzo 2023